Ah, que yo también tengo un alfa pa... ¿Cómo? Primer alfa pax de los tres Vamos a la X A ver, me quedan dos niveles y consigo un legendario Mola dos, eh Puta mierda Abrimos el siguiente Dale aquí, yo tengo un paquete Legendario, eh Holy shit ¿Qué te ha tocado? Y último, cuerpo para Ivana Otro morado Vaya, vaya, vaya puta mierda, tío Todo mierda, eh Buah